Lo que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volver a mí. Te he prometido que te he de olvidar, no te he querido, yo te supe dar. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otros al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la mía que querés. No podrás ser feliz con ningún otro, es contigo, yo no existe el amor. Te he prometido que te he de olvidar, no te has querido, yo te supe dar. Saluda. Soy hoy herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otros al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es la mía que querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Por fin, el amor, por fin, el amor.